Aparece que en Salazar ya más bajadito de humos, este embajador que se paseaba como Juan por su casa en nuestro país y que bueno, obedecía a las órdenes del gobierno gringo, el día de hoy pues básicamente le pide perdón a la presidenta Claudia, quien dice todo lo que quieras negociar, todo lo que quieras abordar en materia de relaciones bilaterales, será con Juan Ramón de la Fuentes, nuestro embajador. Entonces, nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, Ken Salazar dice que no hay una pausa en relación con Estados Unidos. Vamos a ver cómo este sinvergüenza del día de hoy aborda este tema. Lejos de hablar una confrontación como ya se había dicho en los medios de comunicación convencionales, vemos que es todo lo contrario. Agradezco que compartas, que lees manita arriba y te suscribas a este canal. Ahí ve reporta. No hay pausa. Nada se ha interrumpido. El trabajo de nosotros ha seguido. El presidente Biden y yo y su equipo hablamos muchísimo de la relación. Está el presidente Biden está muy contento del trabajo que hemos hecho. Yo cuando hablo con ellos hablo de las realidades. Los resultados son obvios. Somos el número uno socio comercial en toda la historia del mundo. Apoyamos el TEMEC y sabemos que tenemos que apoyarlo y hay trabajo que hacer en lo del TEMEC. Conocemos el trabajo que llevamos en temas de la seguridad. Hemos avanzado mucho en temas de la seguridad. Hemos avanzado mucho en el tentanilo, en la lucha contra el flujo de armas que vienen los Estados Unidos a México, en la lucha contra el crimen organizado. En el tema de la lucha contra el crimen organizado. Habían venido tantos miembros del gabinete acá a México a ver cómo podíamos seguir trabajando la mano. Bueno, ahí está. ¿Quién Salazar? Bueno, ya le bajó un poco al tono del discurso que traía. Y bueno, en medio de esta situación y de todo este tema tan álgido, también se presenta más información. Se rehúsa el Poder Judicial a regresar a sus labores. Recordemos que estos sinvergüenzas no han parado de exigir, entre comillas, sus derechos. Quieren que Claudia los atienda. La presidenta el día de hoy en conferencia matutina les dice, no, 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 ya se les acabó el corrido. Si ustedes no regresan a trabajar, fíjense bien, si ustedes no regresan a trabajar, entonces se va a tener que proceder de manera legal. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya no van a percibir salario. Bueno, Patricia Guayo, la vocera, bueno, la enfermera del Poder Judicial de la Federación, afirma que no van a regresar a sus labores. Y hace la exhortación a sus compañeros, entre comillas, porque ella es enfermera, para que continúen en el paro de labores. Entonces, bueno, con el anuncio que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, yo me pregunto, ¿cuántos de ellos se van a atrever a faltar al trabajo? Digo, porque todos tienen familias que mantener. Lo cierto es que a los trabajadores del Poder Judicial no se les va a afectar en nada su salario. Escuchemos. Es por esa razón que los invito nuevamente, compañeros. A todos, todos, desde los ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, administrativos y de servicios. A todos a reflexionar sobre si existen en verdad condiciones para que regresemos a laburar. A sentarnos de nueva cuenta en nuestros escritorios, en nuestras sillas. A seguir haciendo nuestras sentencias. A seguir dándole los trámites adecuados. El México que hoy conocemos no va a ser el mismo si cae el Poder Judicial de la Federación. No quiero sonar insensible hacia los titulares, porque es de todos sabidos que les hicieron un acto atroz. Y si vinieron un día por ellos, mañana van a venir por todos nosotros. Bueno, se volvió completamente loca Patricia Aguayo. A ver, no hay que ser imprudentes. La presidenta dice, no, no se necesita llegar a tanto. Entonces, si siguen así, si siguen así, lo que va a pasar es que se les quite sus salarios. Ya va a haber una serie de descuentos que, bueno, híjole, ¿a cuántos de ellos les irá a gustar que les descuenten? Ya urge, es cierto. Mano dura, presidenta. No, ya, 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 ya. O sea, están dándole largas al asunto. Se quiere imponer con Sansón a las patadas. Esto no es benéfico para nadie, para nadie. Ayer decidieron regresar a trabajar. Algunos, pero no todos. No, en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy, a ver si lo checan bien, que ya hay un llamado a regresar a trabajar, de todos. Hay llamados, pero todos quieren, no todos quieren seguir. Sí, pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar, entonces ahora sí va a haber descuento. Es lo que iba a preguntar que si ya tiene que… Otro aplauso para el Consejo de la Judicatura. Es decir, que si ya tiene que precisamente actuar el Consejo de la Judicatura, porque pues prácticamente en el mes de noviembre ellos van a recibir un bono. Uno de esos bonos, pues vaya, de mes y medio, que estamos hablando de alrededor de 75 mil pesos. Entonces, quisiera preguntarle si usted les haría un llamado ya precisamente para que… Pues ya lo hizo el Consejo de la Judicatura y qué bueno, qué bueno que se normalice el trabajo y en junio la votación y en septiembre pues entran en la mitad de los espacios nuevos jueces, magistrados y nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte. Bueno, ahí está. La presidenta aborda este tema y dice no, 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 ya basta, ya basta de que estén haciendo de las suyas y hay que decirlo, tras este periodo de elecciones, muchos jueces han desistido de participar porque, bueno, quién sabe, no se sienten seguros de que el pueblo los elija y bueno, este es lo que está pasando, este es uno de los jueces que ha estado renunciando como es Fierro, Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, que dicho sea de paso, se opuso en innumerables ocasiones a las reformas, a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ¿saben qué? Ya no voy a trabajar, ya no voy a continuar. ¿Por qué? Porque el pueblo no me va a elegir. O sea, ya se hizo el sorteo de los espacios, en una tómbola de los espacios que van a competir rumbo al 2025 y el espacio de Juan Pablo Gómez Fierro es uno de ellos. Y sabe, dice, no me va a elegir la gente. No, ya para qué le muevo, ya para qué le muevo. Bueno, en esta ocasión también el gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que no va a haber, no se va a frenar esta jornada electoral. También el día de hoy denuncian formalmente, aquí vemos a Arturo Ávila, del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, señala, va a haber una denuncia, va a haber una serie de procesos legales que ya inició la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar a fondo cuántos desvíos, cuánto lavado de dinero hay en el Partido Acción Nacional. Porque si bien ya quedó de manifiesto que Narco Cortés pertenece a la delincuencia organizada, es obvio que hay algo raro en este partido, que de ser comprobado, entonces vamos a solicitar la extinción del partido. O sea, esto no ha acabado, pareciera que acabó con la detención de Genaro García Luna y su sentencia, pero no es así, no fue así. Escuchemos. Acción Nacional incluso podría perder su registro si se demuestra en una carpeta de investigación que la relación de transferencias de recursos tuvo que ver con fines de espionaje o con fines relacionados con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marco Cortés, de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón. ¿Deberían de ser citados para empezar a declarar y aclarar cuál fue la relación y en qué términos de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna? ¿Por qué le pagaron un contrato millenario? ¿Cuál fue el concepto? ¿Por qué lo ocultaron y lo negaron durante tantos años? ¿Qué es lo que se esconde detrás de la transferencia de recursos? Y por supuesto hay una serie de respuestas que tendría que estar contestando no solamente Felipe Calderón, sino una serie de personajes que fueron muy cercanos a Genaro García Luna. ¿Qué estamos pidiendo? Simple y sencillamente que ante la importancia de este juicio del que ya obtuvimos sentencias y condenas por delitos claros, se indicen investigaciones, que no se quede ahí, que los que hoy salen a decir con una hipocresía absoluta como Marco Cortés que se inicien investigaciones, pues van a tener que empezar por autoinvestigarse ellos mismos. ¿Cuál fue la materialidad de ese contrato que le otorgó a Acción Nacional? ¿En qué ayudó la empresa de Genaro García Luna que según series y datos importantes que están integrados en la carpeta de investigación de los cinco delitos por los que fue condenado, se dedicaba al espionaje? Bueno, Arturo Ávila deja bien en claro cuál sería el escenario en el cual se encuentra parado en estos momentos Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional. Pues bueno, amigos, amigas, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba, suscríbete, ahí me reporta. Gracias, como siempre.